¿Qué va a permitir el nuevo presupuesto? También seguir actualizando equipamientos, máquinas, excavadoras, palas cargadoras, mini cargadoras que son necesarias para el barrido. La verdad que tiene una fuerte inversión en capital y en obra pública, como bien lo decís. Vamos a tratar de ejecutarla en su totalidad. Este año, el 2022, fue un año muy intenso. Lo importante es que el municipio nunca pare. Y eso fue lo que nos propusimos hace muchos años. Y tuvimos pandemia, tuvimos hiperinflación, tuvimos complicaciones, pero el municipio nunca paró. Nunca paró su plan de obra pública, nunca paró su plan de servicio, nunca se detuvo en ninguno de los frentes de trabajo. Y esa es la lógica con la que estamos trabajando. Que nada nos detenga.